Con el sabor de siempre, unidos por Cristo Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir A que tu te vas y yo también, a la nueva Jerusalén A que tu te vas y yo también, a la nueva Jerusalén A mi Dios le duele el corazón, al ver a este mundo tan perdido Porque si lo digo en su palabra, que a mi Dios le duele corazón A mi Dios le duele el corazón, al ver a este mundo tan perdido Porque si lo digo en su palabra, que a mi Dios le duele el corazón Búscalo y lo encontrarás, con tus ojos tú lo verás Búscalo y lo encontrarás, con tus ojos tú lo verás Y es la magia del sabor, de que unidos por Cristo Pero que sabor Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir A que tu te vas y yo también, a la nueva Jerusalén A que tu te vas y yo también, a la nueva Jerusalén A mi Dios le duele el corazón, al ver a este mundo tan perdido Porque si lo digo en su palabra, que a mi Dios le duele el corazón A mi Dios le duele el corazón, al ver a este mundo tan perdido Porque si lo digo en su palabra, que a mi Dios le duele el corazón Búscalo y lo encontrarás, con tus ojos tú lo verás Búscalo y lo encontrarás, y con tus ojos tú lo verás Uy este rico mambo, pero con sabor a manzana, de los unidos por Cristo De los hermanos Calé, huepa ya Esto es música católica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!